Hola hola bienvenidos una vez más a la clase de ciencias naturales para el día de hoy hablaremos acerca del planeta tierra para empezar tenemos la siguiente pregunta cuáles son las generalidades del planeta tierra podemos decir que la tierra es rocosa posee varios océanos de agua líquida y cuenta con presencia de vida debido al flujo de calor en el núcleo presenta mucha actividad volcánica generado por el movimiento de las placas tectónicas de la corteza la tierra está ubicada a una distancia propiedad del sol con una gravedad adecuada y con la presencia de una poderosa atmósfera que permite la vida en los continentes verdes algunos datos de nuestro planeta es que tiene un diámetro de 12.742 kilómetros un periodo de rotación de 24 horas un periodo orbital de 365 26 días terrestres una temperatura superficial mínima de menos 89 grados centígrados una temperatura superficial máxima de 58 grados centígrados y posee un solo satélite natural otra pregunta muy relevante es como la estructura interna externa del planeta tierra en sus inicios la tierra fue líquida y caliente el hierro bastante pesado se hundió y formó el núcleo hoy en día la tierra tiene tres capas muy importantes con una composición química única el núcleo está dividido en dos zonas posee un núcleo interno que es sólido formado por hierro y níquel con una temperatura de 5.500 grados centígrados debido a la alta presión estos metales no se funden posee un núcleo externo formado por un hierro líquido y níquel con una temperatura de 5000 grados centígrados se cree que el movimiento de este líquido genera el campo magnético terrestre y también genera los cambios en los polos magnéticos el manto principalmente sólido formado por rocas pero se puede formar rápidamente y esto puede generar los movimientos de la corteza la corteza está formada por roca volcánica oscura y continuamente se transforma debido a los fenómenos geológicos la atmósfera está compuesta principalmente en nitrógeno oxígeno argón vapor de agua dióxido de carbono y consta principalmente cinco importantes subdivisiones que permiten el desarrollo de la vida y los océanos cubren casi tres cuartos de la superficie del planeta tierra y en su mayoría son de agua salada y un porcentaje mínimo de agua dulce vamos a hablar acerca de las características básicas de la atmósfera terrestre podemos decir que la atmósfera tiene cinco capas muy relacionadas y dependen cada una de la temperatura y son muy importantes para el desarrollo de la vida la primera capa la tropósfera está en contacto con la superficie terrestre y actúa como un regulador térmico del planeta y es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos como la lluvia los vientos la nieve entre otros seguidamente está la estratosfera ésta se forma por encima de las nubes y allí se encuentran las moléculas de ozono que van a formar como tal la capa de ozono que absorbe la radiación y proteja a los seres vivos de estas peligrosas partículas seguidamente tenemos la mesósfera zona más fría de la atmósfera es importante por la ionización esto significa la producción de iones cargados eléctricamente y aquí se desarrollan diversas reacciones químicas generadas por la interacción de diferentes partículas podemos encontrar aquí naves espaciales y la desintegración de los meteoritos una cuarta capa es la termósfera es una capa bastante caliente debido a la ionización de los gases estas partículas están muy separadas y se cargan con la energía del sol formando como tal las auroras boreales aquí también podemos encontrar la mayoría de satélites artificiales la esósfera la capa menos densa aquí los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar al espacio exterior otra pregunta muy importante es qué características tienen las placas tectónicas de la tierra la corteza terrestre se divide en placas tectónicas son fragmentos inmensos que están en movimiento lento al interactuar unas con otras generan violentos fenómenos geológicos hay siete placas grandes y algunas micro placas hacen parte de éstas la mayoría tiene forma irregular y encajan como fichas de rompecabezas la consecuencia es el desplazamiento de los continentes y la producción de terremotos y tsunamis principalmente tenemos la placa tectónica norteamericana suramericana euroasiática africana australiana pacífica y antar cada una de estas fisuras o fragmentaciones del planeta tierra corresponde principalmente a fenómenos geológicos que le dan un aspecto particular en la forma superficial del planeta tierra y en cada una de estas zonas se generan demasiadas erupciones volcánicas y formaciones de relieve espectaculares en nuestro planeta tierra otra pregunta muy importante es cuáles son los límites entre las placas tectónicas existen tres límites entre las placas tectónicas el límite convergente cuando dos placas se mueven en dirección una a la otra provocan que una se hunda y la otra se eleve formando volcanes y cordilleras así como podemos ver en la animación el límite transformante dos placas generalmente fricción hacen un roce entre ellas y en sentido opuesto sin destruir o formar nueva corteza y finalmente tenemos el límite divergente forman dorsales oceánicos o fisuras debido a la separación de las placas y su ruptura como consecuencia hay una mayor actividad en estas zonas aquí se forman continentes o estructuras nuevas en el planeta tierra como se forma la superficie del planeta tierra la tierra dinámica y diferentes procesos geológicos desde el ciclo de la tierra hasta las corrosivas aguas de la atmósfera le dan una forma particular en el ciclo de la roca podemos observar que algunos sedimentos marinos están compuestos de partículas de roca que son traídas por los ríos junto a restos de organismos seguidamente estos sedimentos con el tiempo se cementan y se compactan formando como tal cordilleras volcánicas debido a la subducción o sea al hundimiento de la corteza terrestre después se forman como tal las rocas metamórficas debido al calor luego hay un transporte de partículas de roca por la lluvia el hielo el calor y los seres vivos los volcanes formados por capas de ceniza y lava se solidifica este depósito de lava y cenizas hace erupción gradualmente la nieve la lluvia alimentan los glaciales y corrientes que erosionan la roca y finalmente se genera otra vez la formación de sedimentos marinos hasta volver a generar un ciclo de formación de roca cuáles son las condiciones para la vida en la tierra la tierra dejó de ser bombardeada por asteroides y esto permitió que se enfriara la superficie desde entonces los organismos han podido prosperar y evolucionar desde ambientes extremos hasta ecosistemas con todas las condiciones de la vida el planeta está a una distancia ideal del sol denominada zona habitable donde la temperatura es la más apropiada para el desarrollo de múltiples fenómenos naturales y así la formación de la vida otro componente o condición es que la tierra posee un campo magnético protector generado por el núcleo externo este escudo impide que lleguen partículas potencialmente dañinas para la célula y de esta manera prospere la vida y finalmente la tierra cuenta con la poderosa atmósfera una presión ideal y el líquido preciado agua en tres estados como se desarrolló la vida en el planeta tierra posiblemente la vida surgió a partir de moléculas orgánicas basadas en carbono formadas en la superficie del agua y en fuentes hidrotermales que generaron copias de sí misma y éste fue el antepasado del ADN todo se dio de manera natural esto trajo como consecuencia la formación de estructuras y sustancias protectoras para formar las células primitivas y posteriormente evolucionar en organismos multicelulares como las cianobacterias capaces de realizar procesos químicos y liberar a la superficie terrestre oxígeno muy importante para el proceso de la vida y finalmente la reproducción facilitó la diversificación de los organismos hasta formar cerebios complejos como plantas animales y seres humanos y los más importantes que son los organismos extremófilos capaces de vivir en cualquier condición del planeta tierra como en la tierra desde el cielo podemos ver a través de los satélites artificiales como en nuestro planeta tierra todas las características físicas químicas biológicas que posee el mundo y que tienen todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida conclusiones podemos decir que el planeta tierra es un mundo con las condiciones necesarias para la vida puesto que presenta una amplia atmósfera agua en tres estados un campo magnético que la protege y se encuentra en una distancia apropiada del sol en plan de tierra permanece en constante cambio geológico la superficie es dinámica de los múltiples fenómenos naturales que le dan forma al planeta la vida probablemente empezó en las profundidades del océano y ha evolucionado hasta tener la mega diversidad de especies distribuidas por todo el mundo terrestre recordemos que es el único planeta con vida en el universo y debemos cuidarlo entre todos para poder permanecer más tiempo en este hermoso planeta tierra espero les haya quedado un poco claro algunas de las características de este hermoso planeta recuerden suscribirse dar like y comentar nos vemos en una nueva oportunidad